Desde hace un año el municipio de Concepción Batres cuenta con el Comité Local de Derechos, el cual se convierte en el ente garante de los derechos y deberes de las niñas, niños y adolescentes. Está integrado por actores locales, líderes comunales y también referentes de las diferentes instituciones, como es la Unidad de Salud, también del Ministerio de Educación, también está nuestra referente de la Unidad de la Mujer. Para este año ya presentaron ellos su plan de trabajo, en el cual va orientado a empoderar a los niños, a hacerles saber cuáles son sus deberes, pero también cuáles son sus derechos. El comité es financiado por la Alcaldía de la localidad y otras instituciones que velan por el bienestar de los niños y niñas. Como municipalidad le brindamos total respaldo, pero también cuentan con el apoyo de Visión Mundial, que es una ONG que nos está apoyando bastante, estamos trabajando de la mano y es una fuente de financiamiento también que este comité cuenta. Desde la municipalidad se está coordinando esfuerzos además para el apoyo al sector femenino. Justamente vamos a tener una reunión con Funzal Prodese para desarrollar diferentes actividades también con la mujer. Así que además de contar con el Consejo Consultivo de Mujeres Líderes de las diferentes comunidades, estamos teniendo el acercamiento para ver qué programas podemos desarrollar las diferentes comunidades para que vengan en beneficio siempre también de las mujeres. El Comité Local de Derechos tiene entre sus funciones vigilar la calidad de los servicios públicos, proponer políticas locales en materia de niñez y adolescencia al gobierno municipal y luchar contra los casos de amenazas o violaciones contra los derechos colectivos y difusos de las niñas. Informó para Noticiero Sucesos, Arnold Mandrade.